A por el dragón Vamos allá, a por el dragón Si señor Veamos, que camino será el más cortito ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Si De hecho, si, era En el mismo camino Por el que había ido al otro sitio Solo que está más cerca Vale, 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 si No, no, a ver, a ver, coño, siempre igual Con las hidras Siempre igual con las hidras Joder Y yo porque no quiero gastar magia Que si no Se iban a cagar Vamos, vamos Toma y toma Ahí está Vamos, vamos a por el dragón Aquí está Ay, que me caigo ¿Estaré preparado para enfrentarlo? Yo creo que sí Bueno, vamos así No creo que haga falta Complicarse demasiado No creo que sea muy difícil Vamos Vamos Sí señor Pero yo quiero esencia azul Esencia roja tengo de sobra Coño, coño, lag, no Lag, no, por Dios Ay, socorro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ha sido solo Ha sido solo un momento Menos mal, menos mal Me caigo Me caigo Cuidado, no caigas a la lava No caigas a la lava Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso? Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué es eso? Ay, madre mía Joder Joder Ay, madre mía Coño Joder Vale, vale Vamos rápidamente Sin perder el tiempo Porque, porque Hostia puta Macho Hostia puta Uah Uah, 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 uah Bien, bien, bien Joder, joder, joder No, no, no Que me tiran Que me tiran Vale, vale El peligro aquí es que me tiren Joder Joder Qué cabrones Uff Uff Bien, bien, bien Paso Y me dan ¿Qué me han dado? ¿Esto qué es? Ay, no Ah 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 No Uff Joder Pues sí que es esto peligroso Madre mía Vamos Fuego Vete fuego Oh Madre mía Por Dios Hostia Acá hay uno Justo ahí Ostras Que están por todas partes Vale Esto hay que hacerlo así Vamos así 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 Perfecto Y ahora A ver No, pero ¿Por qué dispara tan rápido? Hostia Que si lo toco Uah, uah, uah ¿Cómo? ¿Cómo estoy ardiendo? Madre mía No No, por favor Uy Vale Volvamos Nuevo intento Nuevo intento Buah Vale, vale Bien Al menos no he muerto Joder Qué locura de lugar Me está dando lag Puto lag Vamos, 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 vamos Lo conseguiré Madre mía, madre mía Tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido No me puedo entretener tanto ahí Porque si no me atacan y Y es una locura Venga, que estoy a punto de subir de nivel Si subo de nivel Todo será mucho más sencillo Ah, sí Voy a ver qué es lo que me ha dado antes Creo que me habían dado un anillo Pero igual estoy equivocado No veo ningún anillo por ninguna parte ¿Vosotros veis algo? No sé, para algún pregunto Si no me podéis responder No 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 hay nada Da igual, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, vamos A toda prisa Coño, a toda prisa Pero tampoco que te maten las babosas Joder Venga, ahí está Puto lag asqueroso, coño Me tiene que dar Uy, que me caigo Venga, vamos Ahí está Ahí está Vamos Qué cabrones Qué cabrones que soy Qué cabrones que soy Joder Qué cabrones Qué cabrones De verdad Se va a explotar ya mismo Oh, por Dios Vale, bien Bien Vamos a ver Aquí, cuidado Joder Ahí Lo salto Y toma Lo salto Bien Ahí está Dale, dale, dale Ahí está Genial Venga Vamos con cuidado Perfecto Dios mío Soy, soy Puto amo Sí señor Sí señor Venga va No intentéis escapar de mí Hostia Que este baja Para abajo Cabrón 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 No, ya estoy ardiendo Joder, joder Joder Fuera 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 ardor Fuera ardor Fuera ardor Vamos Ahí está Bien Vamos a ver Voy a subirme Que me subo Que me subo Para empezar Vamos a ver Constitución Eso es lo primero Lo más importante Voy a subirme Voy a subirme Voy a subirme Las dagas Que es el arma Que estoy usando Y voy a subirme El hielo Y en el siguiente nivel Ya subiré Todo lo demás Vale Perfecto Vamos allá Vale, perfecto Cuando están congelados Me atraviesa la magia Qué cosa Joder Me estoy quedando sin esencias Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos Tengo que aguantar No se quede sin esencias Hombre de Dios Uf Date la vuelta Bicho Ahí Toma 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 Sí señor Sí señor Sí señor Vamos Dios Lo estoy petando Ahí está Ahí está Soy el rey Soy el rey A ver Para no malgastar esencias Lo que pasa es que está el otro allá En el fondo Que me ha visto Tengo que dispararle a aquel Sí Vale Y a este Ahora cuando se dé la vuelta Date la vuelta Cobarde Ahí está Venga Date la vuelta Así Así Sin miedo Toma 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 Sí señor Sí señor Sí señor Dadme más corazones Ahí está Ahí está Genial Oh Genial Qué es esto No los había visto Hijos de perra Hijos de perra No los había visto Vale 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 Joder He muerto No No pasa nada Volveré Volveré Necesito más esencias Azules No voy a quedar sin esencias Uff Vaya con esta zona Eh Vaya Vaya Más difícil de lo que pensaba Mierda Le he cagado Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Vale Ah Venga vamos No volveré a perder No Volveré A perder Vamos Uff Ahí voy Entra En el portal En el portal del Del edén Venga vamos Que sepáis que pienso salirme con la mía Y pienso venceros a todos A todos Vale aquí hay que ir rápido Antes de que empiecen a aparecer Esas cosas No Dios mío no Va a explotar Va a explotar enseguida Sí Toma ya Conseguí librarme Oh Dios mío Soy el amo Soy el amo Sí Venga vamos Toma ya Toma ya Lo conseguí Oh Sí señor Sí señor Uff Wow Me ha dado Es que no me lo puedo creer Por favor Me cago en Su puta Calavera Ahí está Venga vamos Aquel de allá Del fondo Oh Mi magia choca Qué cabrones Vale vamos a esperar A que se dé la vuelta Los dos se darán No Me ha visto Vale vale Daos la vuelta Date la vuelta Que te mate Me va a ver El de atrás Vamos vamos Rápido 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 Por favor Joder Qué difícil Dios Sí Sí Joder Soy 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 Definitivamente El mejor Del mundo Sí señor Toma ya No me lo puedo creer Dios mío Habéis visto Qué forma De ganar Wow Impresionante 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 Lo que acabo de hacer Ahí Es sin duda Impresionante Uff Venga vamos Vamos Que me siento motivado Esta vez Voy a conseguirlo Sin duda Sin ninguna duda Vamos Antes de que No 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 me lo puedo creer Qué torpeza Qué Qué tropiezo Más Más exageradamente Tonto Oh por Dios Qué fuerte No puede ser Vamos Vamos Esta vez lo haré Incluso mejor Incluso mejor Oh Incluso mejor Hombre Para hacerlo mejor Tampoco hace falta Pero me refiero a la parte Que me ha ido bien No al tropiezo Vosotros me entendéis O eso creo Venga ¿Por qué me tiene que dar lag En serio Uff No soporto que me den Esos tirones Bien Bien Vamos Vamos allá Vamos allá A lo bestia A lo bestia Que me persigas Ahí está Ahí está Venga vamos corriendo No Uah Uah ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? ¿Que te vas a suicidar? Uff Estoy muy loco yo eh Demasiado loco Para ser Humano Joder 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 Venga vamos Me volveré a perder Uff Dios Mío Dios mío Dios mío Dios Estoy que me salgo Wow Wow Esto es impresionante Esto es sin duda alguna Impresionante Wow Joder No me puedo creer Lo que estoy haciendo Esto es increíble Wow Wow Va a disparar Va a disparar Va a disparar Ah Mierda Me estaba haciéndome librado Joder 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 Que mal Wow Que mal Me está saliendo esta vez Por favor Uff Por favor Me ha salido fatal Pero fatal Me cago en la leche ¿Por qué no se dará la vuelta Aquel cabrón de allá No me deja No me quita ojo No me quita ojo El cabrón Eh Vamos Vamos rápido No pero Uff Es que no salta a tiempo ¿No? Oh Joder Subián Subí de nivel Estoy con la quemadura Y voy a perder vida Cago en la leche Cago en la leche Vale Está bien Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Vamos Puedo hacerlo Ah Voy a ignorar ese de arriba En total Puedo saltar Sus disparos Sus disparos de mierda Vamos allá Esta vez me vengaré Me vengaré de ti cabrón Me vengaré Toma 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 Venga Esa va Bajar Toma 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 Venganza suprema Sí señor Sí señor A ver Calcula bien tus pasos pequeño Calcula bien tus pasos Cuando el de arriba se dé la vuelta Subo rápidamente Ahí está Perfecto 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 Perfectísimo Ahí ¡Wow! Sí Me libré Sí Sí Dios mío Dios mío Esto es genial Pero fuera lag Fuera lag Venga ya Ahí está Ahí está Ahí está Venga vamos Vamos Ahí está Genial Ahí está Joder Voy a tener que estar No 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 ¿Por qué no he llegado? Oh Dios puta la más quebrosa de verdad Oh Está bien Oh Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Lo puedo volver a hacer Lo puedo volver a hacer Dios mío Es increíble Es increíble lo lejos que he llegado sin ningún fail Y de repente todos estos Todas estas muertes Asquerosas No pasa nada Para que veáis que yo no hago trampa Yo lo subo todo 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 Ay Me da igual Que me digáis que soy un noob Lo que sea Porque al final pienso pasármelo Y voy a hacerlo Como nadie Como nadie Nunca jamás lo ha hecho Vamos 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 Que aquí me he vuelto un experto en esquivar A los bichos estos Ahora verá Ahora verá No 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 Ya tantas muertes una más Que más da Que más da Ay No me lo puedo creer Bueno ya Ahora sí En serio En serio En serio Vamos 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 allá Venga Toma Ni siquiera me espero Ya Al bicho este Coño Vamos allá Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Digo yo que sí Que esta es la buena Ya veréis Ya veréis Como esta es la buena Cuando yo digo que esta es la buena Es la buena de verdad No como otros Que dicen Esta es la buena Y mueren 20 veces más No Yo lo digo muy en serio Muy pero que muy en serio Y lo demostraré Fuera de aquí bicho Fuera Oh Vale Vale Esperemos a que se dé Ahí está Genial 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 Coño Te mata Ay Dios Que me pilla Dios mío Que locura He hecho Por favor Que entrada Que entrada Más magistral No Y más Más puñeteramente loca Joder Como se me ha ido la olla Pero ha salido bien Esto es increíble El caso es que ha salido bien Ahí está Ahí está Ahí está Llegándolos A lo bestia Toma Joder Si Joder Si Venga Vamos allá Hasta que el otro se dé la vuelta Aquí tengo que estar saltando Al pringao este Ahí Toma 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 Genial Ahora Vida Tagas Y hielo Guau Si Si señor Vamos allá Vamos allá No volveré a caerme Nunca más Toma 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 Cobrón Ahí está Vamos allá Vamos allá En el buen momento Hay que esperar al momento justo Espero que no me dé un tirón ahí en mal momento Y esta vez salga bien Venga vamos Que sí Que esta es la definitiva Os lo he dicho ya Oh por Dios Espero que me Vale En esta zona Me parece que no voy a encontrar puertas de acceso rápido Esa va a ser la putada Que no voy a encontrar puertas de acceso rápido Así que Como me mate el jefe Ay Dios Estoy temblando Como me mate el jefe Voy a tener que volver a hacer todo el recorrido Lo cual es una putada Es una putadita Pero bueno No pasa nada Vamos allá Joder Joder Que cabrones que sois Que cabrones que sois Ah Ahí está Genial Vale Recuerda que no puedes volver atrás No puedes volver atrás Te caes a la lava Si saltas Hacia atrás Caes a la lava Venga vamos Un poquito a poco Hasta que el de abajo se dé la vuelta Vale Vale no me cuesta ningún trabajo Estar aquí saltando fueguecitos Ahora Allá voy Venga 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 Venid a mi Venid a mi Si señor Ahí está Vamos Vamos Esto tiene que ser ya el final Que queda Ah si Los bichos estos No los había visto Joder Estos disparan más despacio Ah Mierda Joder Que cabrones que son De verdad eh Como los Odio Pero porque sigue Disparando Joder si Ven acá ya por favor Si está congelado Está congeladísimo Uff Porque no me voy a apuntar desde aquí Es que son unos cabrones eh A ver Ahí está Bien Venga vamos a ir poquito a poco Bien Perfecto Lo conseguí Venga no te caigas ahora a la lava Hijo de perra Uff Que justitos están estos saltos Ahí está El orbe para invocar Al dragón Uah Bien Allá voy Espera Que Que pasa Antes de invocar a Draconius Dejadme que os de consejo Que acojonadillo eh Venga Que puedes decirme Zeratul tiene tanto miedo como yo Ya lo imaginaba Ya lo imaginaba Usar pociones de vida Para sanar las quemaduras Que os haga Además Draconius siempre ataca Desde el aire Usad magia de hielo O el arco contrae Y ante todo Si vuestra vida Corre peligro Teleportaos al castillo Caray Zeratul Gracias por los consejos Yo tampoco tengo ganas de morir Si las cosas se ponen feas Me teleporto Y ahora Vamos al lío No me pienso teleportar Porque si me teleporto Toda la magia que haya gastado En el dragón la perderé Así que Que le den por culo Si me mata Que me mate Pero Vamos allá Voy a curarme Una más Una más Vale Genial Y la poción grande En un acceso rápido ¿Dónde la pongo? En el 8 Si se me va Uff Madre mía Vale 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 Tengo que usar la magia de hielo Para derrotarle Y Uff ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer aquí? Para prepararme bien No se me ocurre nada Vamos al lío Vale Vamos allá Vale ¿Dónde estás draconios? Ven aquí Ven aquí Yo me quedo bien refugiado Ahí arriba está ¿Cómo le apunto? No le puedo apuntar Hostia 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 Que no le puedo apuntar ¿Por qué no le puedo apuntar? Ahora Bien Consigue apuntarle Joder 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 ¿Cómo se laguea esto, no? A ver ¿Ahora darle? No, no, no Uff Vale No parece muy difícil Esto es pillarle el punto Ay, qué cabrón Me esquiva Me esquiva Qué cabrón ¿Por qué sube tanto? No subas tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uah Uah ¡Qué cabrón! Me ha zampado de un bocado Joder Joder, macho Eso sí que no me lo esperaba Para nada, para nada No me lo esperaba para nada Vale Cuando haga eso Tengo que subirme arriba Y buscar el modo de saltarlo Joder Joder Joder, qué Me ha pillado completamente por sorpresa Pero bueno Dije que se era la buena Para llegar hasta el boss Ahora para derrotarlo Esta 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 es la buena Vamos Lo derrotaré Lo derrotaré Uff Me está dando lag Qué mal Y empieza el calor Vamos 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 Ahí está Genial Vamos Oh Dios mío Que alguien me dé un vasito de agua Necesito Recuperar fuerzas Venga, vamos allá Uah Al lío Venga Venga Sin perder un segundo Vamos allá Puta babosa Vete, vete para allá Eso es Izquierda Uah No Uff No me he caído a la lava Bien Mierda Me he dejado un rubí No pienso volver a por él Porque seguro que me caigo Si intento subir ahí arriba Así que Vamos a ignorarlo Ahí está Vamos Perfecto Perfecto Bien Ahora abajo Me va a disparar aquel Uff Bien Sí señor Soy el rey Uah Vale Cabrones Como empujan ¿No? Eso es trampa Me empujan Me ha empujado Oh De verdad Oye Que mal Podré pasarme al puto dragón En serio Ya Venga Vamos No me lo puedo creer Vamos 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 Otra vez Venga Dispara No tengo ningún miedo Me da igual Me da igual Porque voy a subir de nivel Y me voy a recuperar Venga Vamos rápido Estoy congeladito Venga Vamos allá Uy va No vas rojas Yo lo que quiero es Esencia azul Venga vamos Esencia mágica roja Quiero azul Que se me gasta Y la necesito para el dragón Mierda Putos bichos Que implosionan ¿Por qué tienen que implosionar? Bien Bien Soy el rey de la esquiva Si señor Hey Recordad que tengo ese título Que no me lo estoy inventando Tengo el título de rey de la esquiva Lo conseguí Podéis verlo Está por ahí Ay dios mío Está por ahí grabado Bien Venga vamos Por qué no se da la vuelta Al otro Es que vuelve a mirar para acá Es un cabronazo Es un cabronazo Es un cabronazo ¿En serio? Tío Dios No voy a caer Me va a tirar No Por Dios Joder Vale No sé que me está pasando ahora Pero lo voy a conseguir No sé que me está pasando ahora 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 Gracias.